¡Suscríbete al canal! ¡Qué guay, aumentativo! Guión, papelón, bizcochón, torreón... ¡Adián, para allá! No puedo trabajar contigo jugando de esta forma. Señor, no te enfadéis tanto, se lo dirá el profe. ¡Qué chivata! Relájate, no falta tanto. A lo tuyo, Ángel, pero es que me molesta. No seas que diga, hombre. Por cierto, pide a vos. ¿Qué preguntás? Eres, y ten la fecha adelante. Pienes de hablar. Piensa, hombre, está la fecha, ¿osabias? ¿La fecha está en la risa? No, fuerte pesadero, no sé, le repites más que el ajo. Menos mal, coleñón, al sábado el hotel no abortaste, madre mía. Pero qué sábado, hombre. Hoy es bueno, y tú invitaste a anunciar tu condición. Por eso, relé de tren, no tenías que ver invitado. Y tú hablas de reglas y no respetas ninguno cuando juegas en el patio. Ahora que lo pienso, Marco, me encanta jugar contigo en el regreso. Yere, la verdad es que últimamente estás trabajando mucho. Y cuando estabas usándola, hay otro momento. Laura, tú ahora que lo pienso, tú también eres muy gracioso. Me acuerdo cuando lo apagaste a la fotocomidadora al profe y lo volviste loco. Sí, es verdad. Bueno, Elio, yo quería decirte que tienes un buen corazón. Siempre que te existe, tú estás ahí. Él me gusta ayudar, pero Álvaro, tú también eres muy bueno. Durante una época esto utiliza vuestros tipos. Gracias, Elio. Por cierto, Ale, en el regreso te vi jugando a fútbol muy bien. ¿Me enseñarías? Claro que sí, él enseña a jugar alantero y a la portera, que es muy buena. Sí, me encantaría enseñarte y a ser tan buena amiga como lo es Marta. Gracias, Mara. Realmente yo me cuento ser tan buena amiga y a ayudar. Y también me gusta que me ayuden como hace esa vida cuando trabajamos en una buena currante. Sí, amiga, me gusta trabajar y sabes también lo que me gusta mucho, es la forma de ser de Adrián. Todos tenemos algo que corregir y algo que nos hace especiales comprender los fallos de los demás, resaltando sus virtudes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!